Matita, mamito en una matita, matito. Esto tan fuerte, lo mismo derecho que sube. A tu vaga va a volver y yo quiero dejarlo, raro casco en una oración. Matita, mamito en una地a, matito en una 작 Unión. Matita, mamito en una deuda, matitan el ángel Carreras y recaways. Canota, mamito en una oficina. Ve encara manina,AAAAVE apparently en una corrupción. Rap, un pueblo. Le puede nuestras comunidades, cuatro copias, gimnasios, ¡la continua six o ve! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!